En llamas, así estaba ese tercer piso de esta vivienda, en ella una persona mayor que luchaba por su vida. Escuché los gritos de la señora que pedía auxilio desesperadamente, entonces inmediatamente colocamos la alarma. Era la señora en llamas desde el tercer piso, no se podía tirar y ella no podía caminar muy bien, es algo impactante para verlo. Ingresamos por el tercer nivel con entrada forzada, rompiendo un candado y una reja, realizamos búsqueda primaria y secundaria encontrando una persona dentro de la vivienda. A las 4 y 50 de la mañana se registró el incidente. La mujer de 83 años fue hallada sin signos vitales. Ella vivía solita y ella era como era cogita, sufría la rodilla, no podía caminar, ella siempre era con el bastón, no podía caminar bien, pero por ahí prendía velas también, veladoras dejaba prendidas. Tres máquinas y 15 bomberos atendieron la emergencia. Cinco personas fueron evacuadas de la vivienda. Controlamos el incendio a 100%, solicitamos unidades de investigación de incendios y fiscalía para atender el procedimiento como tal. El grupo de investigación de incendios de Bogotá realiza las indagaciones para esclarecer las razones del incidente.